Y los oyentes siguen contando sus travesuras infantiles o juveniles a partir de esta noticia que tanto nos indignó y que contó Carla y que refería a unas chicas Las chetas Con un papá millonario que comía waffles y mientras esas chicas, sus hijas Mechereaban Mechereaban en comercios de Pinamar y los agentes del orden Claro, las mechetas y los agentes del orden pudieron apresarlas A partir de eso, travesuras que has hecho Hola Barbie, hola Mesa Algo que me encantaba hacer de chico era apretar el botón del freno en las escaleras mecánicas de los shoppings Me parecía siempre una gracia inocente hasta que hace poco mi hija hizo lo mismo en un supermercado Y el carro tenía las ruedas que se trababan en la rampa mecánica Pero no me salió retarla porque tiene quien salir Soy Hugo de Polvorines Hola, soy Emanuel y cuando era un pendejo de 10, creo Me ponía cerca de una ruta con mucha actitud, digamos Y tiraba piedras a ver si algún autocamión los pisaba Y no eran piedritas, eran piedras más o menos grandes Y hasta filosas algunas Dice, jajaja Ah, que HDP, mirá si le pinchaba la rueda a alguno y descarrilaba Nunca lo pensé Bueno, qué hermoso que lo pienses ahora, ¿no? Que ella sos seguramente una persona muy madura Tan madura como esta sociedad que tenemos Hola amores, a mi vieja se le dio por mandarme a escuela de monjas Y era todo un embole, tenía que hacerme algo para divertirme Entre esas cosas, en el recreo, las monjas hacían pisetas para vender en el kiosco Era tan vieja la hermana María que tardaba una hora en darse vueltas y le pedías algo En ese momento aprovechaba y robaba las pisetas de la plancha caliente y ponía en el bolsillo el guardapolvo Tenía unos 10, 11 años, hoy me da un poco de pena Saludos, Franco, wow Otro que reflexionó Hola a todos, soy Santiago, el taxista Mi chico, de chico, tipo 10 años de edad Teníamos con mis amigos la particular costumbre de entrar a toda casa abandonada Muchas veces en ruinas de la zona de Villaluro En una ocasión fui por más y trepé a la casa lindera en cuyo patio había una tortuga y me la llevé No pudiendo llevarla a casa decidí esconderla dentro de una heladera en la casa abandonada Cuestión, al día siguiente me increpó el dueño de la tortuga y tuve que devolverla Por suerte, solo me le di un fuerte tirón de orejas Nada más, afortunadamente Perdóname, Lleguita, pero el RIN RAJA se sigue haciendo ¿En serio? Me tienen las pelotas por el piso a la noche a las 2 de la mañana, me tocan timbre A mí y a todos los demás departamentos que estamos nosotros viviendo Lo siguen haciendo, eso es mentira, sigue pasando Ya no son chicos chiquitos, son boludones grandotes, pero sigue pasando Claro, tiene razón el ciudadano Pero porque varió, porque eso no es RIN RAJA Es como hacerle rucucu al rucucu, ¿te acuerdas? Tirabas la mano completa Claro, mano completa a un portero eléctrico de edificio Eso más de boludo borracho grande Que sale de bailar Que boludazo que eso Que sale de bailar Claro, no sería, pero para mí no es técnicamente RIN RAJA RIN RAJA era en una casa, tenías que tocar en la casa Tal cual, y es un timbre, ese timbre Tenía que ser el timbre parecido a la... Al timbre del blanquito A la teta de mamá Tal cual, ay, qué emoción Que apretabas el pezoncito y hizo el timbre Ahí te sale el flujo El flujo para untar Ahí salía el tratamiento Así que bueno, pero sí, en los edificios pasa mucho Esta pavada, por favor Hola, Diego, Carla, Barbie De pibas fuimos a bailar con un grupo de amigos Los vasos del lugar estaban preciosos Mis amigos muy forros Hicieron que me los guarde debajo de mi campera Lo que fue pasar por la puerta Sonaban todos los vidrios Adiviná quién descubrieron Un papelón Y ellos se me cagaron de risa ¿Quién nos firma? Romy Vimora Romy Vimora, cómo no Hola, ¿cómo están? Soy Antonio de Tristán Suárez La gran travesura que nos mandamos era con mis amigos Cuando salíamos de bailar Regresábamos caminando Entonces lo que hacíamos era empujar autos Que se encontraban estacionados frente a su casa Una vez lo empujamos como 20 cuadras 20 cuadras Gracias por acompañarme en la vuelta a casa Claro Bueno, pero seguro que ahora le parece mal Muy mal Se notan las lágrimas en los ojos En el teclado del celular Hola chicos Yo también me divertía de chico Tirándole piedra a los colectivos A los 11, 12 años No hay que hacerlo Y un día Un chofer Frenó Paró Me corrió hasta la puerta de mi casa Y me salvó Mi vecino de al lado Que salió justo Porque el chofer estaba bajando Para ya cagarme a trompada Así que bueno Pavadas de chicos Que pueden terminar en tragedias Y uno ahora se da cuenta Un beso Muchas gracias Lo bueno es darse cuenta Que lindo nombre para el programa de Crónica Pavadas de chicos Que pueden terminar en tragedia Sábado 2 de la mañana En Crónica Televisión Aquí alguien dice Hola Te cuento Dice que Mi travesura Era A los 8 años Ahora tiene 51 Esta persona Marcelita Dice Fuimos al almacén de la tana De la vuelta de casa Y mientras mi prima La entretenía Yo le robaba dos chupetines Dice Ja ja La culpa Me comía el cerebro Así que se lo conté a mi mamá Y ella me llevó a pedirle perdón A la tana Y a pagarle los chupetines Claro Ahí viene la culpa Lo que decía Carla Que ella No tuvo la misma actitud Que su amiga Valeria Valdini Pobre Pobre Acaba tener un jaj Frogetine Y se está recuperando Le mandaba un beso enorme me Ja 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 Sanih Yo tenía un novio Tenía un novio Que siempre robaba O sea, íbamos a un supermercado grande Cerca de donde vivía Y cada vez que salíamos robaba Y robaba siempre lo mismo O algo, una cosita salada para la picada Robaba siempre lo mismo Y yo le decía, por favor, no lo hagas más La longaniza No lo hagas más, no lo hagas más Y él tenía una teoría que decía que El supermercado ya sabe que dentro de una compra El costo es una cosa que se chorea el del carrito lleno Claro, como que ya tiene un gasto Sí, pero era algo que mal El supermercado no está contando Robarle el chacinado No, no, no era un chacinado Era algo que venía en un paquete Que no voy a decir la marca Que es muy rico y es de queso Por eso lo dejaste No, porque cosas mucho peores Tenía otras adicciones mucho peores Hice una bomba de humo hecha casera Con nitrato de potasio y azúcar Y evacuaron la escuela Sellé las cerraduras Pinté todas las paredes con la frase Chicho, volvé Por un compañero que como lo dejaron libre Y se fue a vivir a Paguajó Me escapaba para ir a comprar Y o robar golosinas al kiosco de enfrente Lo que no hice en mi secundaria Y en el patio y en la torre de la caldera De la escuela media Me cansé de fifar Se podrán imaginar lo que se hacía afuera de la escuela Y con un 128 Flama siendo menor Y con amigos con pinches Adriano Tamendi del interior Con el dedo riego Camionero cheto Ja 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 Aguante yo Me dice Buah, mira que lindo Adriano Tamendi No tenemos más aquí Pero aquí sí Mi nombre es Eva De chica Lavábamos ropa ajena Y yo en los bolsillos de la ropa Encontraba vueltos Y nada Me lo juntaba Hasta que un día no aguanté más Se lo conté a mi mamá Y mi mamá se lo contó a mi papá Y nada Me lo llevaron a punta de cinto A que devuelva la plata Y para mí lo encuentro como una anécdota Pero hoy en día No lo volvería a hacer Y ahora estoy en un lavadero Y cada vez que encuentro La devuelvo todito Gracias La radio está arrobuena Mirá como aprendió Se hizo buenita Se hizo buenita A punta de cinto Bueno, claro, claro Pedagogía antigua Mi abuela como decía La letra con sangre entra Sí, sí Pedagogía antigua Hola chicos Recuerdo que cuando era chica Fui al supermercado con mi tío Mientras mi tío compraba Me fui a buscar una bandeja De sándwich de miga Me los comí en el camino Y tiré la bandeja en alguna góndola Cuando llegamos a la caja Se acercó el de seguridad A preguntar si abonamos Los sándwich de miga Dice Mi tío tuvo que decir la verdad Y los pagó Obviamente me moría de la vergüenza Nunca más lo hice Y si como dentro del supermercado Pago Cada vez hay más supermercados Que no permiten que uno consuma Alimentos dentro ¿No? Porque Un saquinoto Yo me voy a caer con el del paquete No, pero hemos hecho pícnics En los supermercados En la época de oro Cuando llegaron los supermercados Sí Noventas por ahí Sí, en principio de los noventas Bueno, vos sí ibas a la gracia Con la lava, con el aire acondicionado Un tubo de papa frita Asando de miga En la baguette El pan calentito Y me iba al puelo a bono Jefe Le decía sal de seguridad Y me instalaba en la parte de muebles de jardín Y me quedaba ahí Uh, era ir a comer afuera Totalmente Negros, negros everywhere Pero después la seguimos Porque ahora Hoy llega ella No, no, no 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 No